Mirándote a los ojos Quizás para mañana ya sea tarde Quizás para mañana ya sea tarde ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale por qué ha robado un trozo de mi vida Es un ladrón que me ha robado todo Arréglate mujer, se te hace tarde Y llévate el paraguas por si llueve Él te estará esperando para amarte Y yo estaré celoso de perderte Abrígate, que sienta bien ese vestido gris Sonríeme, que no sospeche que has llorado Y déjame, que vaya preparando mi equipaje Y perdóname, si te hago otra pregunta ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale por qué ha robado un trozo de mi vida Es un ladrón que me ha robado todo